En su visita a la región de Arica y Parinacota, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot Donoso, junto al alcalde de la Comuna de Camarones, Iván Romero Menacho, el gobernador de Parinacota, Patricio López Berríos, y el Ceremi del Ramo, José Ignacio Palma Sotomayor, entregaron 56 títulos de dominio a usuarios de la Comuna de Camarones. La ceremonia se llevó a efecto en la plaza del poblado de Cotpa, de dicha comuna. En la actividad estuvieron presentes autoridades, invitados especiales y familiares de los nuevos propietarios. Esta ceremonia se enmarca dentro del programa de regularización de tierras del ministerio, sumado al convenio suscrito entre la Ceremi de Bienes Nacionales y la Oficina de Asuntos Indígenas Conadi de Arica y Parinacota. Fue una ceremonia llena de emotividad y momentos muy alegres. Un pequeño estudiante de la escuela de Cotpa cantó una canción en Aymara, y uno de los usuarios que recibió su título de dominio entregó sus agradecimientos. El poblado de Cotpa se encuentra a 85 kilómetros de la ciudad de Arica. Es un virtuoso valle en medio del desierto que se destaca por el único vino artesanal producido en el norte del país, el Pintatani, tradición que es originaria de la época de la colonia y la etnia aymara. La visita de la ministra Catalina Barot Donoso trajo una gran alegría a todos los pobladores de esta localidad, en especial a quienes recibieron su título de dominio. Esto les permitirá a los nuevos propietarios guardar un gran recuerdo de este día en que obtuvieron su título de propiedad en las manos de la propia ministra de Bienes Nacionales.